¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un agente inmobiliario se dedica a la capacitación, al entrenamiento, al acompañamiento a los asesores inmobiliarios que han decidido ser parte de una franquicia que tiene un alcance global para convertirse en agentes exitosos. O sea, ¿ustedes dan el preparamiento a las personas que dedican, dedicarse a los bienes raíces? Exactamente. Un agente inmobiliario es aquella persona que no solamente tiene los conocimientos técnicos, la habilidad comercial y la experiencia, sino es aquella persona que es como el guardaespalda del cliente que quiere vender su propiedad, que lo acompaña pasito a pasito en todo el proceso que involucra una compra y venta, ahorrándote tiempo, dinero, partiendo desde la determinación del precio del inmueble, hace un análisis de mercado, de la oferta y la demanda para poder determinar un precio competitivo de la propiedad. Asimismo, hace un estudio de títulos para poder anticipar cualquier inconveniente que podría suceder en el camino, llámese de repente alguna carga, un gravamen o una de carga de fábrica, etc. El accesor inmobiliario o agente inmobiliario es aquella persona que lo va a guiar, lo va a asesorar en todo ese proceso para agilizar la venta y podamos vender la propiedad en el menor tiempo y al mejor precio posible. Eso es extraordinario. Y cómo así tú dijiste, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a asesorar y a preparar a los futuros profesionales que se van a dedicar al rubro de todo lo que es compra, venta de casa, inmobiliario. ¿Cómo es así que tú dijiste, ok, me voy a dedicar a hacer esto y me voy a encargar de las capacitaciones? Para empezar, yo empecé como asesora inmobiliaria porque me apasiona este rubro, me encanta ayudar a las personas, ayudarlos a tomar la decisión más importante de su vida que es la compra de su activo, es una de las decisiones más importantes. Claro. Entonces, de ahí me fue muy bien porque este es un negocio de mucho relacionamiento y de ahí es donde decidí ingresar como broker y con mi socia, Kelly Caiga, de repente me está viendo. Bueno, decidimos armar un equipo para poder abrir la franquicia y dar la oportunidad a muchos asesores y que tengan también la oportunidad que yo tuve, ¿no? De poder aprender de esta maravillosa carrera inmobiliaria y hacer un negocio de ellos. Porque siempre va a haber en el mercado personas que quieran vender o quieran comprar un inmueble. Entonces, para eso se necesitan buenos profesionales que nos puedan guiar y ustedes son los encargados de asesorar y capacitar a esos profesionales. Y justo ahora vamos a ver unas imágenes, unas tomas, por favor, de apoyo para que nos vayas explicando un poquito de qué se trata Remax. Ahora, ahí estamos viendo las imágenes, por favor, explícanos, cuéntanos. Ahí está mi oficina, está mi equipo, estamos ahí capacitando. En Remax ahora tratamos de capacitar a los chicos de toda la filosofía Remax. Es decir, Remax cuenta con una plataforma digital que nos permite a nuestros clientes propietarios darle la mayor cobertura y publicidad a su propiedad. Trabajamos de manera colaborativa y en sinergia con más de 5.000 agentes inmobiliarios, lo cual le beneficia al propietario para poder tener la mayor cantidad de ofertas en el menor tiempo posible. No, eso es algo increíble, tener un lugar donde nos asesoren bien, donde nos preparen bien para saber qué cosa vamos a hacer, ya sea con nuestra carrera o ya sea con nuestra venta, compra de nuestro inmueble, de nuestro activo, como dice usted. Es algo maravilloso y sobre todo contar con profesionales de primer nivel. Por eso es que ahora sí quiero decir, ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! Por favor, a mí siempre me gusta escuchar el valor agregado de la empresa, como en este caso de Remax ahora. Cuéntanos al público, por favor, ¿cuál es el valor agregado que tiene su empresa? Para nuestro público, que son nuestros asesores inmobiliarios, que han apostado por Remax, nuestro propósito más grande como oficina es mejorar la calidad de vida de las personas. Con una visión que tenemos de ser líderes en el sector inmobiliario para poder aportarles valor a nuestros clientes, ayudándolos a vender, a comprar en el menor tiempo posible y en la formación continua, en potenciar el talento de cada uno de los socios inmobiliarios a través de la experiencia, la formación, la capacitación constante en un ambiente altamente rentable y motivador. Así que si tú, que me estás viendo, eres un emprendedor y quieres, te apasiona este rubro inmobiliario y quieres iniciar tu negocio sin estar solo, para convertirte en un agente de éxito, esta es tu oportunidad. Y tendrás la oportunidad de formar parte de la empresa número uno en bienes raíces que rima, porque nadie en el mundo vende más bienes raíces que rima. Así es. Y las redes sociales, ¿dónde les pueden ubicar? Y si tuvieran también la dirección física para que puedas compartir con nosotros, para que la gente tenga mayor información. Gracias. Así que si tú quieres comprar, vender o alquilar un inmueble, contáctanos, los números están ahí y estamos dispuestos para poder ayudarte si quieres emprender un negocio como asesor inmobiliario o si quieres vender tu propiedad, te podemos ayudar en el menor tiempo posible. Las redes sociales, por favor, ¿dónde les puedes ubicar? Las redes sociales son Rema, Kaora, nuestra oficina. A mí como Broca me pueden ubicar como Gaby Dávila. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos de poder tener profesionales de primer nivel aquí en el programa y sobre todo que nuestro público tenga mayor opción para que pueda ya sea prepararse y entrar a este rubro o comprar o vender su vivienda. Así que estamos felices de haber tenido aquí una súper invitada. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Estuvo con nosotros Remax ahora. ¡Ya volvemos!